qué tal amigos y amigas en esta ocasión vamos a hablar de dos elementos que la cultura occidental aportó a su propia tradición pictórica nos referimos a la tela y al bastidor de madera debiéramos de incluir también el óleo solo que en esta ocasión no vamos a hablar de él paulo uccello ya pintaba temple sobre lino hacia el año 1460 pero no fue hasta la segunda mitad del siglo 16 en que se comenzó a difundir la tela el bastidor y el óleo el ritmo y el estilo de vida de aquella época permitió darse cuenta de que era más conveniente usar la tela puesto que era más ligera se podía desmontar y enrollar para su transporte no era atacada por el salitre como los murales no era necesario poner un gigantesco andamio y en muchas ocasiones las tablas con las que se pintaba se rajaban además se podría pintar con tamaños más grandes que cualquier tabla por aquellas épocas se comenzó a usar telas de algodón de lino de yute de cáñamo a la par que se usaba también el óleo esta combinación caracterizó la pintura occidental de los siglos 16 17 18 y 19 para el siglo 20 y 21 la pintura de caballete al óleo dejó el monopolio pues las cosas cambiaron como por ejemplo el uso de otras técnicas más rápidas de usar para la publicidad que tanto demandaba el mundo moderno del siglo 20 la aparición de la fotografía la aparición del arte conceptual la llegada de los audiovisuales cine televisión la animación los videojuegos y más recientemente la tecnología digital sin embargo no se ha dejado de pintar al óleo o al acrílico y una vez terminada la obra hay un camino obligado hacia la digitalización por medio de una fotografía o el escaneo de la obra para después reproducirla en diferentes tamaños y en diferentes materiales o hacer ediciones limitadas y también una vez impresas se puede intervenir ya sea por el propio artista o por otra persona con lo cual se genera un nuevo original también se suele hacer una animación de la imagen bidimensional para darle movimiento y obviamente para hacerla circular en las redes sociales de la internet es interesante también ver cómo la imagen construida de manera virtual con todas las técnicas digitales se ve obligada a materializarse por medio de la impresión en materiales como cartón metal plástico ocurre lo contrario con la pintura que se hace de manera física y se transporta hacia lo digital ahora hablemos de las características de el lino el lino fue uno de los textiles que más se utilizó en el siglo 16 para pintar viene de una planta que no mide más de 80 centímetros que es la linaza el lino es un buen aislante del calor es termorregulable se adapta al clima y es resistente a las plagas de insectos y hongos ese textil conservado en un ambiente fresco y seco dura tres mil años como se puede constatar con las vendas de las mumias egipcias que son justamente de este material existe en el mercado telas de lino que tienen distintas características para seleccionar la que mejor se adapte a tus necesidades es importante conocerlas físicamente el lino como otras telas se fabrica en distintas medidas de ancho de grosor de número de hilos por centímetro cuadrado el lino para pintores se vende en crudo con su color natural que es este este lino por ejemplo es grueso y resistente que soporta cargas como polvo de mármol caulín carbonato de calcio arena de piedra pomex y también en pastes muy gruesos de óleo y de acrílico este tipo de lino he visto que lo usan algunos maestros oaxaqueños también está este otro lino que es más delgado que también soporta cargas pero un poco más ligeras así que conviene que conozcas los linos y veas cuál te sirve para tus pinturas para ello puedes consultar los catálogos digitales de lino que vende cada tienda mejor aún conseguir un catálogo en físico más adelante te diré dónde conseguí este ahora vamos a ver cómo calcular el corte de lino y técnica para entelar el bastidor yo cuento con 8 bastidores de 120 por 80 centímetros aquí aparece en el plano y voy a dar 7 centímetros de sobrante para poder dar vuelta al bastidor de madera y engrapar entonces agregando 7 centímetros de cada lado tenemos un tramo de 134 centímetros por 94 centímetros que aquí parece en este plano 134 centímetros por 94 centímetros este plano lo diseñé para distribuir los 8 bastidores de 120 por 180 y los tramos de tela de 130 por 94 centímetros como podemos ver son 8 áreas el tramo que compré mide de alto 320 por lo cual me sobrarían 58 centímetros en la parte horizontal tenemos que agregue 4 tramos de 94 centímetros que al sumar dan 380 pero yo compré 4 metros porque en las tiendas venden metros cerrados y como pueden ver en el plano la parte punteada es donde va a ir el trazo sobre la tela la tela mide 320 por 4 metros por lo cual la extendí en el piso y usé una regla bastante larga bastante larga para trazar las dimensiones requeridas como pueden ver en la zona punteada allí es donde metí tijera en este caso no hubo tanto problema porque cada bastidor tiene la misma dimensión el dilema a la hora de comprar el tamaño de la tela es que sobre poca tela y tirarla o que sobre un tramo grande para usarla en bastidores chicos cada quien tendría que evaluar esta situación porque el lino no es nada barato ahora vamos a ver cómo se monta la tela sobre el bastidor pero antes que otra cosa a mí me gusta poner cinta canela sobre el bastidor por dos motivos una para que la tela resbale al momento de tensarla y la otra para que no se pegue cuando le ponga la imprimatura porque en caso de que tenga que desprenderla para enrollarla y mandarla por correo esto sea más fácil una vez que tenemos nuestro corte de tela preparado y nuestro bastidor vamos a proceder a engrapar este doblez que hago es muy importante ahora les voy a explicar por qué bueno hemos engrapado en aquel lado esto doblez que hago aquí es para qué en el momento de prensar con las pinzas y estirar a todo lo que da no se desgarre la tela y así lo vamos a hacer en estos cuatro puntos este 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 y aquel y procedemos de la misma manera doblamos la tela de las orillas para que no se desgarre y comenzamos a engrapar y así lo vamos haciendo sucesivamente hasta que quede todo completamente estirado en caso de que el bastidor sea bastante ancho como este que mide cuatro y medio pues le das un sobrante de 10 o 12 centímetros como en este ejemplo la idea es que puedas estirar la tela sin mayor problema como por ejemplo lo hice así y aquí le metí la grapa y acá que sobró un poco más también lo doble y le metí la grapa y le metí las grapas no hay mayor problema respecto a los bastidores pues es importante que el bastidor tenga una estructura que permita aguantar la tensión de la tela porque en muchas ocasiones se pandea se pandean o se deforman en este caso un carpintero le puso un travesaño más y le puso una escuadra porque anteriormente cuando lo estaba haciendo la cruzeta o sea estos travesaños se botaban y ya con estos refuerzos pues quedó bastante bien y de la misma manera este que ya tenía una escuadra pero se le puso un cartabón para reforzarlo un cartabón en cada esquina obviamente y también se reforzó los travesaños de tal manera que esta área no se hacía como no se hiciera como columpio así que si quieres entelar tus bastidores con lino busca los bastidores más resistentes en la tienda donde los compras o consigue un carpintero que te los haga o que te los refuerce o también puedes asistir a las empresas profesionales que se dedican a hacer bastidores para artistas donde conseguir lino el lino es una tela muy apreciada que se encuentra en las tiendas de cualquier país basta con que te metas a consultar en la internet china y rusia son grandes productores de lino pero el lino que se importa al menos acá en méxico viene de holanda a bélgica república checa polonia el lino que nos interesa comprar es para artistas y se encuentra en las tiendas de arte y restauración en la ciudad de méxico hay una tienda muy famosa que se llama casa serra y la casa del arte también puedes encontrar lino en tiendas de telas como telas junco casa bayón o la parisina sin embargo el lino que se encuentra es casi todo destinado para vestir y también está la casa de lino donde puedes comprar el catálogo en físico asistiendo a sus distintas sucursales o lo puedes comprar online ninguna de las empresas que mencioné me patrocina lo que quiero hacer es facilitarte el camino para conseguir los materiales para tu producción artística antes de comprar necesitas obtener toda la información para tomar la mejor decisión así es amigo amiga y recuerda hagamos arte para ser diferentes y seamos diferentes para hermanarnos como colofón te diré que muchas personas prefieren comprar los bastidores o mandarlos a hacer o comprar la tela ya preparada porque tiene la dificultad de que sus telas queden completamente bien estiradas el problema que tiene el lino es que a veces es difícil estirarlo y este es el problema este quedó bastante guanco a pesar de que lo estiré cuando no tenía imprimatura pero no se pongan nerviosos el problema se soluciona de la siguiente manera la posterior y la anterior con suficiente agua y así húmedo se da una imprimatura y se deja secar ya con esto queda como tambor estamos haciendo este paso para humedecer completamente todo el lino ahora vamos a imprimar esos dos bastidores que están completamente húmedos y aquí puedes ver la diferencia lo que voy a hacer es darle una tercera capa y una vez seca lo voy a pulir y ya queda listo después de darle cuatro capas de pintura y de pulirlo con una lija de agua creo que ya están listos mis 14 bastidores una cosa muy importante si tú eres principiante pues no es necesario que uses lino puedes acudir a las tiendas donde venden bastidores de la línea comercial en la medida que te profesionales compras material más fino y para la gente que es profesional pues muchas veces no es necesario que te metas a hacer todo este trabajo porque es como un oficio y obviamente a la hora de estarlos preparando te vas a topar con problemas y para sortear todo eso pues es más conveniente comprarlos en las tiendas profesionales donde los hacen pero si te gusta meterte al taller y hacer tal hacha pues aprenderás con ensayo y error amigos imaginadores y creativos hasta la vista babies